¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Mis amigos, hoy tenemos noticias para los aficionados mexicanos, ya que salieron unas reglas antidiscriminatorias para los próximos encuentros de nuestras ligas MX. Este será un nuevo protocolo contra el racismo en los estadios de fútbol. Esto se daría tras denuncias presentadas por la CONCACAF y el América, luego de haberse dado el cara a cara del Clásico Nacional del pasado 6 de marzo. Los mexicanos somos divertidos, desmadrosos, pero nunca racistas. Fue lo que declaró la Liga MX. Muchos preguntarán, ¿cuál es este protocolo? Aquí te lo contamos. Primero, el árbitro central podría parar el juego, se pediría a los asistentes detener el comportamiento. Segundo, será la suspensión temporal del partido, en caso de que los insultos no cesen. Tercero, de prevalecer este, se dará aviso en el sonido local y comenzará un procedimiento por parte de la Comisión Disciplinaria y el estadio podría ser vetado. Luego de estos tres pasos, los responsables de dichos disturbios serán sacados del estadio, para luego ser presentados ante las autoridades y perderían su fan ID de por vida. ¿Qué opinas al respecto de este protocolo en contra del racismo? A mi parecer, yo creo que los fanáticos mexicanos no son racistas, solo que muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones al momento de ver enfrentarse a nuestras ligas aztecas. Pero, ¿qué opinas? Déjame tus impresiones en la cajita de comentarios y si el video te gustó, no olvides dejar tu like aquí en Viralcito.